Pero os tengo que confesar que una de las cosas que más ilusión me hacen es poder tener más de una sílaba en la pantalla del teléfono. Antes tenía un tamaño de letra... grande, grande. Vamos, o sea, yo iba en el AVE y leía el mensaje y todo el vagón también. Me leían los whatsapps y me lo leían todo. Bueno, una vez iba un tío al lado, no conocía de nada, buena gente, pero yo no lo conocía. Y yo iba ahí, que estaba ahí, que me había quitado las gafas, me había quedado dormido, me había quitado las gafas. ¿Y qué coges? Intentas, ¿no? Que lo intentas, pero que no. Y el tío me veía así y me dice, tu mujer, que si llegas a comer. Digo, hostia, gracias, tío. Dile que no. Yo que lo escriba él, pues vamos a tardar aquí, voy a tener bronca en casa. Y eso, si vas a comer a casa, bien. Que no te toque ir al restaurante. Ay, cuidado ahí, cuidado ahí, momento de la carta. Mmm, qué rabia de eso. Y además, un detalle que quiero comentar a la gente de la restauración. ¿Es necesario que todo esté tan oscuro? ¿Es necesario que no se vea? ¿Que a veces no sabes con quién has quedado a cenar? ¿Por qué no le ves la cara? Pues imagínate nosotros, o sea, es que la carta no... O sea, no es que no viera la letra, es que no la veía físicamente la carta. Y claro, pues cuántas veces he dicho yo... Ah, pedid vosotros, lo que queráis. Por no decir, es que como no me cantes la carta, no me voy a enterar de lo que pido. Y no os lo voy a confesar, porque no quiero regalaros esa rabia que da, que te diga la gente, te hacen mayor, ¿verdad? Conmigo no. Conmigo no. Pues nada, que oye, que me he operado de la presbicia. Y ahora, descansan mis ojos, descansan mis orejas, que ya no cargan las gafas en los restaurantes, como lo que realmente quiero. Y como decía mi padre, ahora podréis ver todo, pero siempre todo lo que queráis ver, cuando lo veis, era algo así parecido. Es que no lo recuerdo, porque siempre lo decía mientras gritaba, oye, ¿habéis visto mis gafas o no? ¡Gracias!